hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a presentar un vídeo tutorial donde les voy a enseñar cómo transformar nuestro terminal android en la apariencia y el estilo del nuevo htc one m9 un terminal que aunque no ha tenido un buen aceptamiento en cuanto a nivel de ventas se refiere no hay duda alguna que su interfaz es una de las más alabadas en el mundo android su interfaz htc sense 7 con incluso blink feed activado y widgets servicios de htc los plugins para recibir nuestras noticias de twitter google plus y facebook bien para instalarlo nos vamos a ir a bueno vamos a descargar el archivo zip que voy a dejar en la descripción del vídeo bueno la descripción del vídeo voy a dejar el enlace que lleva el post de android 6 y allí vais a poder encontrar el archivo zip a descargar bien es el htc es este archivo que se llama htc one m9 bien una vez descargado lo vamos a seleccionar y le vamos a decir que no lo descompuso que no los extraiga le damos a la opción extraer a y le ponemos que lo extraiga en la ruta actual vamos a esperar pesa 113,19 megas vamos a esperar a que se extraiga el archivo y vamos a ver lo que contiene y os voy a explicar el procedimiento correcto para instalar y darle toda la apariencia del htc one m9 su launcher con blink con blink feed incluido e incluso por ejemplo los widgets propios de htc y también la aplicación de reloj de htc que nos va a llevar a la propia interfaz de reloj bien ya tenemos aquí nos van a salir dos carpetas una con dos wallpapers con dos wallpapers dos fondos de pantalla y la otra con todas las apk necesarias como veis aquí son 12 apk hay que instalarla una por una tenemos el álbum de htc la aplicación de facebook que es un plugin para el blink feed google plus propio htc blink feed localización vamos a poder crear hasta nuestra cuenta en htc tenemos los servicios de htc también habilitados vamos a darle yo le voy a dar a solo como ya lo tengo instalado solo le voy a dar al blink feed apk que es el propio home en la propia interfaz de sense le voy a decir instalar y bueno cuando vosotros tengáis instaladas todas las apk todas y cada una de ellas vamos lo tendréis que hacer por pasos a lo mismo que empecéis por la primera como por la última como por el medio el caso es que las instaléis las 12 vamos a esperar a que se instale la primera yo tengo todas instaladas estoy estoy haciendo como una instalación para que lo veáis tal y como pasará en vuestro terminal android bien una vez esté instalado todo que estamos en esta pantalla vamos a apretar el botón de inicio el botón home y ya nos tendría que aparecer no debería aparecer aquí un letrerito de si queremos utilizar launcher lab bien como no ha aparecido no vamos a los ajustes de android y en pantalla de inicio vamos a seleccionar el inicio en este caso sense home ahora damos al botón home y nos va a aparecer la propia interfaz del htc one m1 con sense 7 htc sense 7 y blink feed activado como veis aquí tenemos el blink feed activado totalmente funcional donde tenemos acceso a nuestros feeds favoritos que los podemos organizar como queramos e incluso a nuestras a nuestras publicaciones de facebook twitter y google plus veis como veis aquí esto es una publicación de facebook si desplazamos desde aquí el botón más vamos a poder añadir cualquier cosa de las que nos aparezca aquí como veis cultura negocios deportes o incluso buscar aquí el feed que queramos poner por ejemplo htc o buscarlo por palabras clave voy a poner android 6 y le damos a hecho y como veis desde aquí vamos a poder acceder al canal de android si simplemente clicando aquí o si pulsamos en ver todos los resultados si elegimos la primera como veis ya estoy suscrito sería el propio canal de android 6 donde vais a poder recibir las noticias los posts que se publiquen en android 6 bien como veis aquí ya tengo todo bien organizado y la interfaz está realmente chula pero chula bien como veis la pantalla de inicio es la misma que la de htc one m9 el fondo de pantalla lógicamente lo hemos cogido de las de la carpeta que hemos descomprimido donde podemos poner cambiar el fondo principal e irnos a la galería o a ese feed explorer en este caso sería nos iríamos a ese feed explorer buscaríamos donde tenemos el archivo descomprimido y en este caso sería aquí los wallpapers y como veis tengo puesto este de acá y también tenemos otro yo he puesto este porque me gusta mucho más le damos a guardar y ya tenemos nuestro wallpaper predefinido como veis tenemos el widget original de htc que es un widget muy chulo con el tiempo habilitado de htc también donde podéis ver el tiempo por horas el pronóstico para los próximos días y el tiempo de ahora mismo que más tenemos habilitado si clicamos al reloj pues tenemos la propia interfaz de alarma cronómetro cuenta atrás e internacional que ofrece htcr como veis es toda la interfaz calcada al htc si nos vamos a la opción de widgets añadir aplicaciones y widgets vais a poder ver como tenemos por ejemplo este widget sense home que es espectacular que es el que tengo yo en la pantalla de inicio vamos a ir para atrás y os lo voy a enseñar aquí en la pantalla de inicio esto es un widget veis esto es un widget donde nos va a dar la opción de seleccionar donde estamos estamos fuera de casa en casa o en el trabajo y aquí se nos van a organizar las aplicaciones más utilizadas en cada uno de esos sitios como veis yo tengo ese fil explore estos son aplicaciones que van apareciendo aquí solas y aquí las últimas descargadas y aquí sugerencias que nos da la propia interfaz de aplicaciones relacionadas con nuestro estilo como veis es totalmente funcional que más widgets tenemos si le clicamos aquí y vamos a los widgets vais a ver cómo tenemos diferentes widgets de reloj aquí tenemos un reloj analógico el reloj de viaje que es un reloj doble reloj digital si clicamos lo vamos a ver cómo se coloca aquí elegimos la ubicación actual y ahí tenemos un widget pequeñito este es el que tengo puesto en la primera pantalla que es el original de htc después tenemos uno aquí alargado otro más grande con el tiempo vamos a poner este para que lo veáis y como veis todo funciona perfectamente podemos editar los widgets si queremos me parece no, este sí, editar no, podemos editarlo aquí pero no darle tamaño hay diferentes tamaños a seleccionar y como veis es una pasada esta interfaz en el cajón de aplicaciones lo tenemos como ya es lógico en los terminales de htc en el htd1m9 en modo vertical paginado vertical y las opciones que tenemos de aquí es ponerlo personalizarlo alfabético o más reciente también si clicamos aquí tenemos acceso a ocultar o mostrar aplicaciones amistad a aplicaciones que nos llevará al instalador desinstalador y el tamaño de la cuadrícula donde podemos seleccionar en 3x4 o 4x5 como es en el caso que tenemos tenemos acceso directo a buscar aplicaciones y otro acceso directo al google play bien como veis es una pasada de interfaz funciona muy pero que muy bien y bueno como veis es muy sencillo de instalar no necesitáis ser usuario y rod ni nada por el estilo simplemente instalar las 12 apk que os voy a juntar en el post y ya podréis lucir el aspecto del htc1m9 por lo menos exterior en cuanto a su interfaz gráfica en cualquier terminal android no necesitamos de instalar la introducción en el pg2m9 por lo menos exterior en el caso de la espalda bueno 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 ¡Suscríbete al canal!